en guatemala existen muchos programas de televisión creados aquí mismo claro no serán de la mejor calidad pero los tenemos entre ellos están aquellos que buscan hacer el ridículo para entretener entiéndase es el fin del programa ser tonto como algún tipo de comedia pero qué pasa cuando un programa de televisión que pretende ser serio hace comedia de forma involuntaria para contestar esta pregunta acá te presento tres grabaciones de televisión guatemalteca que hicieron el ridículo número 3 combate es un programa el cual aunque muchos no lo quieran tiene su público no entiendo qué clase de público es pero lo tienen dado que al día de hoy siguen estando al aire y no hay noticia alguna que vayan a cesar sus grabaciones pero de entre muchas cosas ocurridas en este programa hay dos que nos ponen a todos a pensar a los participantes les pedirán cruzar primaria para poder concursar y los sac que invitar a los 24 departamentos del país ahora ahí la están viendo no no entiendo su forma de la operación número 2 está muy de moda en los programas en vivo leer comentarios que el mismo público realiza de las transmisiones a través de las redes sociales entiéndase twitter o facebook y claro el ingenio rol chapín entra en acción logrando que los presentadores sean tomados por tontos al no ponerle atención a lo que están por leer y queremos enviar un saludo muy especial a rosa melcacho ella dice que creo que me están me están molestando por acá pero igual dice que estaba de cumpleaños así que creo que hemos caído en una broma por acá así que también mandamos al dar y también nos comenta creen que el entrenador el bel el verga larga está calificado para ser el nuevo entrenador de la selección no sé quién será el verga larga el reportero escritor productor director etcétera 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 el señor aroldo sánchez es ya una personalidad en su medio es tanto así que encontró a la persona mejor preparada para realizarle una entrevista dándonos a todos nosotros el momento más ridículo que hemos visto hasta el día de hoy en la televisión guatemalteca escribir un libro requiere dedicación esfuerzo y sobre todo mucho tiempo se dice que los hombres y las mujeres deben sembrar un árbol tener un hijo y escribir un libro algunos lo logran otros se quedan con uno de los tres puntos mencionados para usted qué significa el escribir bueno la verdad que para mí es una pasión que me ha permitido a través de los distintos libros que he escrito sacar mis propios demonios disfruto de ser la novela vendo mi caja me quiero morir ya con esto se considera usted que es un gran escritor mentiría si yo dijera que soy un gran escritor porque yo me considero un gran lector yo leo desde que era un niño y este placer por la lectura ha hecho que aprenda a escribir que valore cada palabra que valore cara y cada idea o sea de verdad yo creo que el que uno diga el autor de esta obra literaria vendo mi caja me quiero morir que este la novena edición pues estamos sosteniendo esta charla para conocer por qué se atreve a escribir una segunda parte y qué es lo que le espera a los lectores con este nuevo aporte que él considera que es bueno muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo te agradecería también que si puedes le des a like y lo compartas y si aún no te has suscrito por favor hazlo yo soy el Julio López y y y y y y y y